La verdad que la Secretaría cuando yo me la encontré en febrero del 2016 un panorama realmente complicado, con una deuda de 600.000 pesos vehículos que se alquilaban y no se utilizaban proveedores que no se sabían en qué se habían gastado los fondos así que, bueno, vinieron auditorías de Nación se pudieron normalizar algunos pagos y hoy para destacar que la Secretaría de Agricultura Familiar en Chubut fue la única provincia en todo el país que no despidió gente así que eso de destacar yo creo que tenemos que asignar roles y funciones ver si cumplen objetivos y bueno, estamos para eso así que, la verdad que esta semana también nos transfirieron un vehículo para la Secretaría estamos muy esperanzados con eso y bueno, como les decía, esta reunión es para trabajar con los intendentes y que nos garanticen ellos también nosotros tanto en asistencia técnica y ellos con herramientas Fernando, bueno, los trabajadores hace un par de días atrás hablaban con la prensa y mostraban su preocupación porque por un lado veían que no estaban haciendo el trabajo que hacían antes es decir, no tenían los recursos para hacer el trabajo de campo estaban trabajando como en un aspecto administrativo si se quiere y después mencionaron que a partir de marzo ya no iban a tener más el edificio donde están ahora en calle Chacabuco porque se vencía el contrato ¿qué hay de todo esto? ¿y cuál es la salida? ¿cuál es la planificación que tienen para después de marzo? si es que van a tener un edificio en otro lugar o van a seguir en el lugar donde están bueno, en este sentido es una reestructuración que el gobierno nacional está haciendo y que cree necesario hacerlo nosotros, yo como coordinador y a cargo de la cartera estoy sumamente convencido de que trabajando en conjunto es verdad que a partir de marzo no vamos a tener más el local también es verdad que dentro de la cartera de la industria está CENAS, está INTA, está la Secretaría de Agricultura Familiar y hoy por hoy estamos pagando un alquiler elevado de 27.000 pesos y si sumamos a esto a otras reparticiones que están pagando lo mismo en otros lugares si vamos al monto final de lo que se gasta en un año es mucho y lo que está pidiendo el Estado Nacional es que si todos pertenecemos a agroindustria demos una imagen hacia afuera como agroindustria entonces nos juntaremos todos agarremos los convenios que tenemos que hacer con INTA con los municipios para ubicar a la gente como tiene que ser y garantizarle las herramientas que tienen que tener para llegar al productor es decir, a partir del 1 de abril Agricultura Familiar no tendrá edificios aquí en Esquiel a partir del 1 de abril tendrá a todos los técnicos ubicados en todas las reparticiones del municipio y secretarías de producción de la zona y con CENAS y con INTA o sea, quienes hoy están en Agricultura Familiar van a pasar a estas otras instituciones al INTA o al CENASA van a pertenecer van a pertenecer como pertenecieron siempre a la Secretaría de Agricultura Familiar pero con un sentido, un diálogo con Nación de que es eficientizar los recursos los técnicos van a estar trabajando hacia un mismo sector pero todos juntos CENASA, INTA Secretaría de Agricultura Familiar en conjunto con los municipios y en conjunto con la provincia ¿Se garantiza que no va a quedar ningún empleado sin trabajo? Hasta el día de la fecha está garantizado todo el trabajo ¿Y tenían eso también ellos? ¿Que no se reunieran algunos contratos? No, bueno, pero nosotros desde el 2016 a la fecha es la única provincia que no tuvo despidos así que con eso más que claro ¿Y a partir de mañana qué va a pasar? A partir de mañana son trabajos técnicos que tenemos hoy con los referentes de área nosotros tenemos referente de comercialización valor agregado infraestructura RENAF y Monotributo Social de Agricultura trabajar como siempre planificando lo que va a ser el 2018 y 2019 así que con un panorama alentador porque hay predisposición de todas las autoridades presentes así que nada a celebrar los convenios que tengamos que hacer para garantizar las herramientas y el lugar de trabajo a los técnicos Y hoy Agricultura Familiar ¿Qué trabajo específico está haciendo acá? Hoy estamos abocados a proyectos del frontal que avanzan sobre la tenencia de la tierra estamos avanzando sobre PRODERI que es un programa de desarrollo rural incluyente y estamos haciendo algunas puntas de lanza en algunas localidades para ver qué resultado tenemos si es satisfactorio lo vamos a ir replicando en las diferentes localidades ¡Gracias!